Hablar, amigo, ¿a qué? ¿Ah? Mucho mejor. ¡No voy a bailar en la salta! ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar! Gracias. 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 y 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 ¡Ay, cúrame, cúrame! ¡Ay, Manny! ¡Cúrame, cúrame! ¡Ay, Cúrame, cúrame! ¡Ay, Cúrame! la palabra de hoy y gracias gracias por las respuestas gracias 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 y y cuando sentimos en realidad es una situación en realidad tiene un motivo tiene un calcazo así que no piensen en su vida está pasando por todos pues déjame recatarlo tú y yo le mando gracias 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 y 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